Pues sí chicos, he vuelto, y he vuelto más fuerte que nunca. Déjalo, déjalo, ya, ya. Bueno chicos, he vuelto, hoy no he ido a entrenar porque ando a descanso y esto es lo peor. Que te den descanso, yo lo paso mal, ¿sabes? Un tío necesita moverse y lo paso mal. Aparte tengo exámenes y bueno, ya sabéis, junio de poca de exámenes. Lo típico, ¿no? Que lo pasas muy mal, pues sobre todo gente como yo que es tonta, pues lo pasa muy mal. Y eso, os traigo una cosita, bueno, lo primero, os voy a, este vídeo va a tratar de la final de Champions, que bueno, ya sabéis el resultado, ganó el Real Madrid y la codo décima, enhorabuena a los madridistas, yo soy el Madrid. Y nada, pues eso, también una buena la Juve por la final que hizo, que no fue mala final, la verdad es que Madrid fue un equipazo y fue mala suerte, pero igualmente forza a Juve y a la Madrid. Y bueno chicos, hoy os traigo, os traigo, os traigo, os traigo, os traigo una cosa que me habéis pedido desde hace mucho tiempo y es... Pues si chicos, vuelven los sorteos, vuelven los sorteos a mi canal y pues os tengo que hablar de varias cosas. Bueno chicos, ¿de qué va a tratar el sorteo? Lo primero, bueno chicos, ya sabéis que el sorteo es de póster. Menuda mierda, siempre gustáis los mismos pósters. Sí, no, puta mierda, contando con otras cosas que se estén más de actitud, ¿no? Pero, ¿qué os prometo? Son pósters muy chulos. Primero, un póster de la nueva película, piratas del Caribe, la venganza de Salazar, creo que es. Luego está la de, el nuevo Spiderman, otro peliculón que se va a estrenar en 2017. Otro peliculón. Luego Wonder Woman, chicos, Wonder Woman. No es ningún póster, ninguna tontería de póster. Lo primero, gracias a la revista Acción, que es la que me proporciona todos los meses estos dos pósters. Y nada chicos, muchísimas gracias por todo y que bueno, espero que os guste el vídeo y pues eso, poned en los comentarios un número. Del 1 al 100 y quien acierte, pues se lleva los pósters. El primero se llevará dos pósters, así de fácil. Bueno, vamos a resumirlo. ¿Por qué no cinco pósters de lo que él quiera? Cinco pósters. El segundo se llevará tres pósters y el tercero se llevará uno. Pero bueno, me parece que es equitativo y bueno, hay tres ganadores, que no es tan nada mal. Y espero que bueno, que os guste este vídeo y ya era hora que entre dos semanas sin subir vídeo, subirá vídeo y tocaba hoy. O sea, que un besazo y nos vemos en la siguiente. Buenas tardes, chicos. ¿A cómo ha venido Daniel? A la banda que un gameplay y esta bufanda la vamos a tirar a la papelera. ¿Qué tal? A la mierda. Bueno, Sánchez, ¿qué tienes que decir? ¿Quién va a ganar la final? ¿Qué va a ganar la Juve? Y ahora vamos a visitar a nuestro proveedor de comida, Johnny. Johnny, majísimo. Ayer estuvimos en su tienda, por cierto. Un saludito, Johnny. Se está haciendo. Muchas gracias, Dani, por tu comentario innecesario. No, innecesario no. Es un bonito detalle por nuestra parte. ¡Ey, vamos ya para allá! Que no, vamos a ver a Johnny. Vamos a ver a nuestro proveedor, Johnny. No, tío, vamos al chino. Que no, pero que están ya arriba y luego vamos al chino de camino. Bueno, está habiendo un conflicto. Hay que pillar provisiones para el partido. No, no, no. Pues eso. Y ese es un César de los Bosques, conocido mundialmente como el colibrí salteador. Juega al waterpolo, pero también te corre una maratón. Juega al waterpolo, pero también te corre una maratón. Bueno, yo no te lo puedo creer. ¿Cuántos partidos? Elena. Esperemos. ¡Santi! Si no quieres estar conmigo a tiempo completo Tú me dices y yo te lo respeto Me llamas cuando quieres y te lo meto Hay muchos envidiosos que tiran la mala Chinguemos en la guagua, la Mercedes no se sala ¡Pichibol! 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 ¡Venga, con el número 10! ¡Pocota madre! ¡Poniendo el número 10! ¡Vamooos! ¡Ahí está! ¡Vamooos! ¡Ay madre mía! ¡Algunos hoy se van a constipar! ¡Algunos hoy se van! Y por último y no menos importante Pues los saludos a toda la gente que me apoya Desde toda la vida Somos 318 seguidores Que poca cosa, poca broma Hace poco éramos 10 suscriptores Y subí allí un vídeo especial de 10 suscriptores Y nada, quiero agradecer este vídeo a La tía de Javier Sando A Javier Sando también Gracias por la... Por una sorpresita que veréis al final Pues muchísimas gracias por esa tarta Nos hiciste muchísimas gracias Bueno, a mi club, como siempre A la señorita Pilar A la señorita Elena García Mi... Mi... No... Dejadlos en ti Y bueno... A todo el Moscatina A todo el TFS Rules Bueno, a todo mi club La Latina La Mosca... Latinaosca La Tiosca Moscatina Bueno, lo que sea Da igual, a todos mis entrenadores Fue el cumpleaños de Miguel Torres Que ganó una vez un sorteo Da igual Pues eso, un gran suscriptorio Un gran amigo Y nada chicos Pues... Bueno, y de Toti También Toti Saludito Y... Pues eso chicos Que... Ahora os dejo en paz De una puta digna Que se me ha empezado Pues... Hasta luego Bueno chicos, estamos aquí Gostando una tartita Que nos ha hecho la... Elena, la tira de Javi Javi Ganador de sorteo y madridista Ahí eh... A la Madrid Madridista tenía que tener Estaba ven y comiendo Y Oscar Que la siguiente semana se han tenido Y puede ser el último video Que salga O no Aquí está Alvaro Ahora casi unas cuantas veces Es el presidente Tal Pero... Bueno... Chicos Yo no soy mucho de huevos Pero... Habrá que probar uno Vamos a ver... Vamos a ver... Reaccionando a huevos Eh... Con dos huevos Aquí está Venga... Hasta siete videos Comer huevos Eh... Suscribirte al canal de Javi Javier Santalevandoski Y eh... Jajaja Jajaja Y suscribiros a mi... A su Instagram, no? A mi Instagram, no? ¿Cómo te llamas? OscarValemeroWP ¿Alguno quiere expandirse? OscarValemeroWP Con V Vale, vale Y ya está